Continuando con el cacao, me gustaría saber cómo va a terminar esto. ¡Suscríbete al canal! En el anterior episodio salimos del primer charco sin mucha dificultad, pero ya empezaba a estar un poco acojonado. Con mi intérprete y mis escoltas, esto lo tenemos chupado. Los siguientes charquitos van a ir sobre ruedas. Es decir, mezcla de sensaciones. Miedo, diversión, satisfacción. Y lo que estoy aprendiendo, voy a salir de aquí con un máster en conducción en barco. ¡Vamos! ¡Za! ¡Bio! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Por favor! Empiezo a ver salir de la nada mi comité de bienvenida Por una parte buena señal, eso quiere decir que debo estar muy cerquita Que gratis eso, I go fast, be careful, más bien be careful too This way Okay This way Ok, we got the full, we got the full, we got the full Más gente del comité de bienvenida Esta vez con cara de miedo y con machetes en la mano Si supieran que el que tiene miedo, miedo soy yo Aunque el miedo que tengo en este momento no es a los machetes Como veremos luego, los machetes aquí se usan para otra cosa A lo que le tengo miedo es caer en un agujero de estos y no poder salir Vete this way out Ok 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 ¡Gracias! En este momento me encontraba agotado física y psíquicamente. Es una de estas veces que lo que está tirando de tu cuerpo justamente no es tu cuerpo. Me encontraba a punto de colapso. Y como no podía ser de otra manera, ¡colapse! Veo el finis y hay la moción del finis. La moción del finis line. Un poco más. ¡Gracias, gracias! ¡Ok! ¡Finish, finish! Me encuentro totalmente agotado. No he bebido nada de agua en el camino. Ni traigo agua suficiente. Agotado, agotado. ¡Gracias! ¡Gracias! Thank you. It's crazy. You know what's worried to me? Not this. I worry that we have to go back. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You know the way. This is Mandioca. You told me? Casabas. Casabas. But in Spain, I think we know it as Mandioca. And this is to do the fire here? Yes. But it's finished or not finished? No finished. Can we touch? Ah, okay. And you leave here and you use like this. You put fire here. Fire. Fire outside. Fire. Okay. Okay. Now we see her tomorrow is finished. Very nice. Very happy. It's delicious. It's delicious. I want... I want... What is this? This is this? What is this? What is this? Acqui? Acqui. 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 And when it's ready finished, it's like this. Yes. And you can eat now? Yes. Yes. To eat? Yes. It's like a garbanzo. Nice. Let's see. Do you like? No, no, no more. Let's see what goes. And here? This one needs food? Nice. Very nice. Thank you, my baby. Okay. Hello. Nice to meet you. Thank you very much. пожibyyy that you let me... To visit the... Hey, Jay. Yo jefe... ...al que le teníamos que pedir permiso... para visitar la plantación de cacao. Que por supuesto no dio permiso. Nos dijo que nos acompañaría... pero que primero... había que tomarse el chupito de bienvenida... y comer juntos. Yo encantado de la vida porque necesito nutrientes urgentemente. Plantaly! Acheque, acheque 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 Para mí es más alcohol Alcohul En Nigeria Vino blanco Vino blanco A ver si puede decir Un poco Para testar Uh Muy fuerte Licor de palmera que se extrae Del centro del tronco De la palma Pasaba Acheque 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 No suelo comer comida local En cualquier sitio Pero hoy es que lo necesito De verdad Si tenemos Nham Nham Estoy probando un montón de cosas Nham Tables Es muy feo Y estos huevos no saben Como los huevos del supermercado Sabor 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 Y esta bueno Si Si Tua Tienes 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 Ajar Tienes todo el proceso que tienes tres meses para esperar que la planta esté listo. Esta es la comuna de la cucuola. Y la fruta cuando está hielo. Sí. ¿Podemos abrir esta? Sí. ¿Podemos abrir? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Sinceramente, antes de hacer los sacos, ¿sabes? Oh, esta es la cabeza. Esta es la cabeza que se introduz por aquí. No. 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 Mira. Ya esta cihana. Margarida. leave a comer. . Ya te lo lo hace tan bien? Ya n cuisine. Para aguilar una cara. Ya se hambre. Ya es la cihana. Es una igual democraticidad. Esmalo. Tengo con estas. Ahora sí, de esta forma lo entiendo mejor. Primero la semillita va a estar durante dos semanas cubierta con hojas de plátano para que esté calentita. En dos semanas tendremos este tallito pequeñito y entre mesas tendremos la plantita ya lista para plantarla. Esta es una nueva planta que en tres años tendremos la planta producida con hojas de plátano. Y es que estos troncos acumulan todo el agua que reciben y la van liberando poco a poco. Es una forma de tener agua cerca de la planta en las temporadas en las que no hay lluvia. Ya hemos plantado un árbol. Voy a buscar la posición GPS del árbol para dentro de tres años vendré a ver si el árbol le está dando cacao o no. Y luego tienes que esperar tres o cinco años para tomar las frutas frescas. Es una nueva planta. O sea, mi primera sorpresa es que el chocolate no crece de las ramas, crece directamente del tronco. ¿Del tronco? ¿Cuál es? Eso es. ¿Cuál es? Eso es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando el árbol no tiene medicina. Le pasa esto. O sea, este no es bueno. No es bueno. No es bueno para la colección. Para la colección. Este tres no necesitan medicina. Este está perfecto. Este es el tamaño bueno. Cuando ya está listo para cogerlo. Vamos siguiendo al tío de mi contacto. Algunas veces nos distraemos preguntándole alguna cosa y nos perdemos. O sea, esto es una jungla. Flipas. La vegetación que hay aquí. Pues yo he vuelto a vivir un poco fastidiado de la caída, de las caídas que he tenido para llegar. Lo que no sé es cómo vamos a salir de aquí. No sé cómo vamos a salir de aquí. ¿Esto está listo? Sí, está listo. ¿Esto está listo? Sí. ¿Esto está listo? ¿Esto está listo? ¿Esto está listo? ¿Esto está listo? Ok. Tenemos dos más. Gracias. Gracias. Ok. ¿Esto está listo? ¿Esto está listo? ¿Esto está listo? Sí. ¿Esto está listo? Sí. Sí. Parece Chirimoya. Sí. Me han cortado esta palmera para hacer alcohol. Y aquí es de donde sale el chupito de bienvenida que me dieron. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Escagui. Escagui. Pero es bueno para comer. ¿Para comer? Escagui. Y entre la plantación de cacao y... Pues aquí tiene de todo un poco. Esto es corn. Maíz. 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 Y banana. Maíz, banana y coco. Cocoa, no. Cocoa. Hay pirachinas que lleva. Y eso es para jugar para los niños. Y dicen, no, no. Con eso hay algunos pájaros que se cogen facilito, facilito. Entonces lleva el tirachina por si vea el pájaro. Pues ya tiene la merienda lista. En resumen, se plantan las amiguitas. Se esperan tres meses. Se planta el árbol. Se esperan tres a cinco años. Se obtiene el cacao. Y ahora es cuando viene el proceso más difícil. La recolección. Y es que ahora, una vez recogido el fruto, hay que sacar las semillas de esa cáscara amarilla. Y viene un proceso de fermentación y secado hasta eliminar por completo toda la humedad para poder mandarlo a la cooperativa. Y ya viene el funds, la hermana en estos cáscaraнизados, y que la peces es una cáscara a la cara que tiene el pan. Es una cáscara que tiene un pan, como se tiene un pan. Esa es la cáscara de fermentación. por mitad del lobarzán cuando tienes el producto, tienes que probarlo correctamente si no lo has probado correctamente, puedes venderlo puedes ponerlo en el sac este es el final de los profetas puedes verlo el chocolate o las semillas de chocolate están ya totalmente secas se meten en estos sacos antes de enviar los sacos, viene una inspección de la cooperativa para comprobar que la calidad es la correcta ok, puedes verlo si no es bueno, si no es bueno ok, entonces te dije si puedes decirle, muchas gracias ha sido difícil de llegar pero estoy muy feliz de finalmente llegar aquí muchas gracias muchas gracias como le dije a Eli, fue muy feliz fue muy feliz fue muy feliz fue muy difícil para él llegar aquí pero te agradezco gracias volvemos a la división mi única preocupación ahora es que me pille la noche aquí ya sería el colmo de los colmos así que le vamos a dar rapidito, rapidito la vuelta a ver si sobrevivo a la salida como siempre os digo si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente si os ha gustado compartir suscribiros activar la campanita y